Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Siendo la una con trece minutos, damos inicio a la sesión número dieciséis de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con servicios municipales. Por lo que le solicito al secretario, Jorge Cortés nos ayude a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todos y todas. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Óscar Ordena Martínez. Presente. Jorge Cortés Ravindo. Presente. Julián Daniel Daniel Alvaro Alvarado. Presente. Francisco Javier Aceres Albrecht. Mireia Franco Barba. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Escuando. Presente. Gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ellos se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Punto número uno, requisitos de asistencia y declaración de corum, punto número dos, propuestas del orden del día y su caso de aprobación, punto número tres, turno aprobado en servicios de ayuntamiento, celebrado el día primero de agosto del presente año, mediante acuerdo número 1131-2021-2024, donde se autorizó tomar a las comisiones edificios públicos y edificios públicas. municipales, el acuerdo legislativo al número 1979-RX 111-24 a través del cual se configura un respetuoso exhorto para que se instalen en los edificios edificios públicos módulos para la separación de residuos y se generen programas y políticas públicas de protección y cuidado al medio ambiente punto número 4 turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 19 de septiembre del presente año mediante acuerdo número 1172 y hoy 2021 de abril 2024 donde se autoriza turnar a las comisiones edilicias de servicios públicos municipales y desarrollar sustentables el acuerdo legislativo número 20 2023 LX 3-24 a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen brigadas de bienestar y salud para animales en situación de calle así como campañas para su adopción punto 5 puntos varios punto 6 clasura es cuanto muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día muchas gracias pasamos al siguiente punto por favor gracias punto número 3 turno aprobado en sección de ayuntamiento celebrada el día primero de agosto del presente año mediante acuerdo número 1131 diagonal 2021 2024 donde se autoriza formular a las comisiones y edificios de desarrollo sustentable y servicios públicos municipales el acuerdo legislativo número 1969 diagonal LX 111 de una 24 a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se instalen en los edificios públicos módulos para la separación de vecinos y se genere programas y políticas públicas de protección y cuidado al medio ambiente es cuarto presidente gracias miren en este punto pues es un exhorto nos lo mandan a los 125 municipios del estado de Jalisco pues es hacer conciencia para la separación de residuos y el reciclaje incluyendo contenedores que estén de preferencia en todas las oficinas oficiales para la separación de pilas y electrónicos porque no quieren pues más bien se quiere concientizar a la gente de no estar revolviendo estos residuos este es solamente para pasarlo al para mandarlo a este a cultura ambiental o a ecología para que se tome en cartas en el asunto a servicios municipales por parte de aseo público que en conjunto hagan esta labor yo creo que en algunas partes ayer me comentaba René que se tienen algunos contenedores como es una estepa y una farmacia entonces no creo que no son suficientes entonces yo creo que si hay que hacer un buen trabajo para que la gente esté enterada y pueda y pueda hacer esta labor ¿hay algún comentario? adelante gracias gracias presidente agradecer la visita también de los compañeros de cultura ecológica pues sí pedirles de alguna manera el acuerdo sería el derivar o el turnar este exhorto del congreso del estado para que se le dé la atención pertinente sería sería todo y ya pues ustedes en su caso de tenerlo entre sus pendientes pues hacer caso en la medida de lo posible a lo que nos están pidiendo de parte del congreso del estado es cuanto pues si están de acuerdo entonces favor de levantar su mano para que aprobar este acuerdo gracias se aprueba por unanimidad siguiente punto por favor muchas gracias cuarto turno aprobado en salón de ayuntamiento celebrado el 19 de septiembre del presente año mediante acuerdo número 1172 2021 2024 donde se autorizó a las comisiones edilicias de servicios públicos municipales y desarrollo sustentable el acuerdo legislativo número 23 2023 lx 11 24 a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen brigadas de bienestar y salud para animarse en situación de calle así como para que se realicen la adopción es cuando muchas gracias miren este este exhorto aunque nosotros como municipio ya hemos trabajado bueno los muchachos de cultura ambiental que están aquí presentes Pepe y Alfonso este ya han trabajado mucho en este tipo de campañas en todo lo que va en la administración bueno en lo que les ha tocado este yo creo que todavía falta mucho aquí vienen unos datos como medios alarmantes no sé si me imagino que deben de ser correctos pero en el en el exhorto que nos mandan por ejemplo dice que el Inegi nos sitúa como el tercer país del mundo con mayor actos de crueldad animal entonces yo creo que todavía nos falta una concientización sobre adoptar y dice que de siete de indica que de siete siete de cada diez animales domésticos en México son víctimas de maltrato y y este dice que existen alrededor de veintitrés millones de perros y gatos en el país entonces yo creo que si tenemos una ardua labor en esto concientizar este trabajar un poco más duro en las campañas hacer conciencia y pues trabajar en lo que nos toque verdad bueno hay algún hay algún comentario para ver adelante si gracias presidenta con su permiso yo quisiera no sé si si nos hiciera favor de exponer lo que han hecho en la materia porque yo pues yo he visto que han trabajado mucho en este tema aquí en el municipio como dice como dice la regidora hace falta mucho más pero yo es de los municipios que veo que si se le ha dado atención a esta necesidad aquí en Tepatitlán no sé pues si nos dan permiso de que tome el uso de la voz este el coordinador de cultura ambiental José Luis Rodríguez este levanten la mano para adelante Pepe bienvenido gracias regidora gracias regidores por por invitarnos a a esta sesión del comité efectivamente dentro de la parte de cultura ambiental hemos trabajado mucho la parte de tenencia responsable ya que como comentó somos el tercer lugar a nivel mundial y el primer lugar a nivel latinoamérica en maltrato y abandono de animales entonces nosotros hemos hecho ya seis eventos de adopción uno lo hicimos aquí en el centro en la plaza Morelos donde hemos dado en adopción más de 20 animalitos con su debido seguimiento hemos hecho campañas también empezamos la campaña perro comunitario que la campaña perro comunitario nos basamos un poquito en lo que hacen en Países Bajos que hacen en Países Bajos esterilizan perros de la calle para bajar la población de perros de la calle con ayuda de los ciudadanos y de las asociaciones civiles de cuidado de animalitos que están que trabajan en conjunto con nosotros trabajamos a la par con ellos dos ACs que están registrados en el municipio y cinco grupos de ciudadanos que están también trabajando con nosotros en conjunto estamos esterilizando animalitos de la calle llevamos más de 200 animalitos de la calle esterilizados que no se van a reproducir y que les estamos buscando hogar estamos también continuamente tenemos la campaña permanente de adopción en el centro de observación en los viveros y tenemos la campaña permanente de esterilización a bajo costo esta campaña no solamente la llevamos en cabecera un ejemplo el día de hoy están en Capilla de Guadalupe esterilizando perritos y la semana que entra van a Ojo de Agua hemos estado en la villa en Mezcala y es extenderlo a todas las delegaciones para en base a esterilización y adopción tratar de bajar este tipo de problemáticas y es lo que hemos venido haciendo con ayuda de los ciudadanos y de los grupos de asociaciones civiles Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante Regidora Preguntarle a quienes Regidora Adelante No, solo es que preguntarle si solamente se enfocan a perros No, también a gatos Perros y gatos ¿Y otros animales? No, otros animales en general porque otros animales por ejemplo animales de granja o animales que son un poquito más de que están silvestre vida silvestre no tenemos esa capacidad de esterilizar ni de dar en adopción no estamos enfocando a perros y gatos que es donde tenemos un poquito la problemática De nada Adelante Regidora Gracias Presidenta Buenas tardes Nada más para preguntarle la dependencia que será encargada de realizar estas brigadas de bienestar y salud para los animales ¿Cuál sería? Ecología y medio ambiente Le pregunto lo siguiente ¿Por qué es para poner en el acuerdo donde se autoriza a la dependencia de ecología y medio ambiente para realizar brigadas? Sí, así es Sí Pues vienen en representación del jefe de ecología y medio ambiente ellos pertenecen a la coordinación de cultura ambiental que es parte de ecología Sí, gracias ¿Alguna otra comentario o pregunta? Entonces si están de acuerdo los sometemos a votación Gracias se aprueba por unanimidad Siguiente punto Gracias ¿Punto número 5 o puntos varios? Tenemos un punto varios Este punto es informativo los muchachos vienen a a darnos este punto este Muchachos adelante Gracias Otra vez Regidora Sí Vamos a lanzar una campaña sobre el tema de los plásticos de un solo uso el tema de las bolsas las bolsas de mandado que nos dan cuando vamos al mercado cuando vamos a la tiendita Vamos a lanzar una campaña de concientización de hecho mañana vamos a estar hablando con Ramón Muñoz en su noticiero de este tema exhortando a la población a dejar de usar este tipo de bolsas empezar a usar bolsas reciclables bolsas que podamos volver a tratar ya que estas bolsas no llegan al verdadero municipal estas bolsas no son compostables estas bolsas no se degradan más que creo que después de cien años todo lo que queremos es fomentar y empezar a decirle a la gente a la población en general que nos ayuden a dejar de usar estas bolsas y empecemos a usar llevar nuestra bolsita del mandado como era antes o llevar una bolsita que podamos volver a reutilizar para dejar que estas bolsas lleguen al vertedero ¿alguna pregunta? bueno pues les agradezco mucho gracias la asistencia y la aportación presidente es como un asunto nada más informativo sí solo para que estén informados que el día de mañana ellos se presentan con esta campaña siguiente punto gracias punto número 6 la clausura siendo la una con 28 minutos damos por clausurados los trabajos de este día chau 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 chau